Hola amigos, os voy a dejar aquí ya el primer gameplay del Resident Evil 7, intentaré grabarlo durante esta semana, y al otro lado del Skype estará nuestro amigo Alberto, que se encargará de hacerlo más ameno este gameplay. Bueno, os lo dejo aquí ya. Ya está, ha vuelto a empezar el vídeo. Mira que es fea, ¿eh? Ha dicho fea. Me muero por terminar de hacer de niñera y volver con mi querido marido. Te echo menos. ¿Dónde estás? ¿En tu marco? Tengo que volver al trabajo. Te quiero, Ethan. Te echo mucho de menos. Te mando muchos besitos. Adiós, guapo. Y el siguiente vídeo es... Bueno, eso es Boca tiene que sacar las manos. Es como si lo estuviera viendo en su casa. No, porque las manos son del chico. Estos son los mensajes que le está mandando la querida. Solo te pido que si encuentras esto... ¿Qué ha pasado? No, te metas. ¿Te metas y qué? De la droja, droja. Estoy viendo el número de teléfono, Marca. No sé si es tu casa o... No, no. No es mi casa. Hola. Eh, soy... soy... Hey, oye, ¿cómo está? Está... Pfff... Los gráficos... ...del escenario son... Estoy bien. Estoy bien. Es mía. Hay un trozo aquí que me parecía una puta película. ¿Está viva? Pero ¿cómo es posible? No lo sé, vaya. No sé cómo. Pero ¿está viva? O eso creo. Puede que sea una farsa. Quiere que vaya a buscarla. ¿Dónde está? Dolby. 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 Es Pablo Escobarga, vi. ¿Ya puedo moverme? No, no. ¿Puedes mirar? No, no. No puedes mirar. Ah, sí. Está muy bien. Bueno, espasmo te ha dado ahí. Sí, sí. ¿A cualquiera de los dos fotones? Ah, bueno. Los zapatas los llevo, eh. Madre mía. ¿Qué coche es? ¿De qué época es? Un poco retro, sí. Es aquí. Es aquí. Ya está ganado. ¿Es aquí qué? No puedo moverme. Sí. No sé. Claro, no debería. Es lo que es, macho. Parece que me va a caer al infinito. Es aquí. Es aquí. Encuentra mía. ¿Dónde está? No sabemos dónde está, ¿no? Ya lo descubrirás. Así está. El puto cursor se ve todo el rato por Skype. Lo voy a dar aquí. Llamo, primero. Si te digo que yo no llamo. No creo que funcione, la verdad. Hola, pero yo... Hola. Lo he visto tan obvio que no iba a funcionar. Que me he ido directamente a la izquierda. No. Perfecto. Queda, queda. Cuidado, 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 cuida, cuida El cabrón que no me dejen mirar el eje Jajaja 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 Esto es como en el Como en el 1, el remake del 1 Que tienes que interactuar con los objetos Moviéndolos y mirando Aaaa vale Unete a nosotros Esta genial Esta genial Si, lo dejas No, 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 no... Vale, voy a jugar también. Un hecho de nosotros, pero aquí viene la ronda. Manfa de Chile, es algo, lo típico. Es que los que llevaban los reporteres. Sí, sí. ¿Qué pasa si el regalo? No está bien hecho, pero se lo puede hacer un poco más. Sí, la verdad que la palta exterior está un poco cierta. Pero es normal, estas zonas son muy difíciles de hacer por ordenador. Coño. Tienes que ser malvado, ¿no? El tío malvado. Hola. ¿Cómo estás? ¿No se ha parecido? Estos juegos van de eso. Aparece una cosa, miras la esquina y ya está. Qué rico, ¿eh? Son patas de ganado, menos mal. Aparece. La C no la V. Y como estoy jugando aquí con 100 lúmenes, ¿sabes? En cada ojo, los veo. Yo estoy leyendo tu tele, macho. Estoy leyendo tu tele, macho. Todo el video toque el pajarico, no lo puedo coger ni nada. No lo puedo creer, no lo puedo creer. No lo puedo creer ni nada. No lo puedo creer ni nada. ¿Te he dado un salto? No te queda otra. No, no. No, no, no. No me deja. Ay. Sí que me deja así, joven. LOL, si te has sustado un salto ya, te cagas La red de conducir Uhhh, es mía ¿Tú sabes? Sí ¿Puedes usar la cartera también o algo? No lo pones poco más con eso que hay nada Ya, ya Están pegadas de las cosas Se han tirado el bolso entero y dicen No, si no es el bolso entero y hay que prender a fuego Hola Hola, esta no es la entrada del... Sí La verdad es que ahora tienes mucha parte de demo Oh, pues si no se ve una mierda ¿Por qué cerrar la puerta? No lo ha cerrado él Ah Mejor me lo pones Cerrar, o sea, esta gracia roida Ya te dan un logro Por si acaso se llama Sí, sí Es verdad No se puede abrir, ¿no? No tiene pinta ¿Eso qué es? Ah, el email El email Venga, no me rayes Venga, no me rayes Ya estoy oyendo ruidos, macho Sí, sí No te vas a abrir todo el rato Se deja en el grifo abierto y luego vas a matar Sí, ese grifo que chorrea el oto ¿Por qué no me deja? Lo doy al eje y me sale No creo que se hace nada No creo que se hace nada Ah Pues no sé Voy a hacer una foto quemada Oh, pues quédatela Y nada Ya No, no me deja ni quedarme la foto Madre pero para vacinar Ay, qué rico Es que es que es que Joder Joder Qué asco de vida Como tiene que oler ¿No se para que abro todas estas tontadas? ¿Cómo olerá eso? ¿Cómo? No sé si quiero que lo invente No sé si quiero que lo invente A ver ¿Qué pasa que aquí la gente se dedica a quemar cosas? ¿Eso qué es? No sé Hacen trapos O antes O pieles O yo que sé Va, se lo voy a dejar cerrados Me ha sido de venir corriendo Me va a tropezar y la lejos Jajaja Está tapado como siempre Aquí no hay una mierda Y en la habitación del... A la trasera Esto Aquí no hay una mierda ¿La foto? Una foto ¿La foto? ¿La foto? No voy a tocar el piano En el cártel, qué bien Voy a poner el carnet de conducir aquí A ver si pasa algo Aquí falta el este todavía Entonces que hay que hacerlo en el este A ver En la mesilla se supone que hay un VHS, ¿no? Puede que es en el Zilinos No Hay que ir a una mierda y no paro de ruidos de tráfico Ahí donde estaba el VHS No, ahí está la palanca Porque no has visto el vídeo Ah, bueno ¿Hay que ver algún vídeo antes de esto? No sé, igual te deja pasar ya No lo tenías que haber cogido en algún lado Lo que pasa es que ahora no me acuerdo dónde ¿Por aquí te has metido? No, está cerrado Estaba muy a la vista No me acuerdo dónde Encima de una mesa Voy a ver en el piso de arriba Me estás llevando una trampa, cabrón Lo americano Eso es para guardar Ah, ahí está el VHS No lo voy a guardar todavía Sí, guarda, hombre Que se guarda gratis Que no hay ruedas aquí Si te ha pagado ahora Te tienes que volver a hacer toda esta mierda ¿Y el vídeo que se ve en la demo? Sí No lo puedo pasar, ¿verdad? No, de hecho De hecho No lo ves Lo juegas Se ve bastante bien A mí se me veía borroso Como si fuera un vídeo Ah, pues yo Ahora sí Una idea Cuando te paramos Grabamos del interior primero Y después rodamos la intro Como siempre, vaya Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? Sí, claro Venga, cabrones Esta noche en Caimanes Otro antro lleno de mierda ¿Contento? Perfecto Go ahead Go ahead Go ahead Now ¿Ya grabamos? Vale, vamos Apártate Está cerrado Tú primero Bueno ¿En qué terrorio estamos? ¿No te lo prepares? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruido? No lo has entendido Tú primero se refería al otro Porque se ha metido ahí Con lo gasto Yo era presentador, ¿sabes? Eres el sustituto a mí Los fintes ¿Cómo dices? Nada ¿Cuál es la historia, Andrés? Familia desaparecida Granja abandonada No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Cuánto lleva esto abandonado? Tres años Ya estaba la nevera sucia Por aquel entonces ¿Cómo miráis la esquinita? ¿Cómo os habéis visto los vídeos de YouTube? ¿Qué mierda? Debería haberme puesto los zapatos viejos Menos mal Que estoy vacunado Aunque Esto serviría de fondo ¿Qué más bien? André ¿Qué opinas? André La verdad es que Mira que lo he visto ahí André Y nunca veo muy bien Donde desaparece ¡André! Claro ¿Has visto a André? Sí, lo he visto a André En un vídeo de YouTube Sí que se veía ¿Dónde está? Se hace como una pared invisible Por la que no puedes pasar Ah, vale, vale Y él se mete por ahí Sin decir más Los productores van y vienen Pero Un buen cámara como tú Clancy No había nada Ahora tienes miedo, ¿eh? Tienes miedo ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? Abre, abre Abre, abre André ¿Dónde coño estás? Seguro que alguien Se ha pasado el juego ya Pues No creo que tenga más de 12 horas Y lleva el juego 24 Así Joder, que estará muy loco Si han dicho que el día 31 Se ha sido un DLC nuevo Digo Madre mía Pues se acaba de salir Debe ser una broma Vale, se acabó Encontramos a André Y nos piramos A tomar por culo Venga, macho Más de toque Cabe el malo Venga Uno tiene que pasar Siempre el primero Míralo, está ahí Hola Hostia, se veía arriba No me había aceptado cuenta de eso Así que Tú primero Ah, ahora yo primero, ¿no? Pues no quiero Ahorralo Tan bajo era Que tiene 90 escalones ¿Qué ves? Nada ¿Qué hay ahí? No hay nada Baja, baja ¿Estás bien? Ah 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 No, tranquila Ay, qué susto Que se va a hablar una voz aquí Dios Muy bien, ¿no? Voy a volver aquí O sea que había algo abierto Pero ya no se puede bajar las cosas, ¿no? Que no se pueden coger las cosas Las cosas que me ha dejado el cajón abierto por algo No, no, no Esto no es la demo Ay, qué cabrón es Tramposos de aquí tampoco hay nada, ¿no? Pues nada Iremos donde tenemos que ir No, 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 no No, no, no No, no, no Muy típico, ¿no? Bajar una escalera y hay que ser un malo después del año Joder, es que es nuevo ya, ¿no? ¿Cago en la puta? Sí Ahora ya empieza Lo nuevo Es agua, macho, no, es que es agua, llena de mierda Hombre, yo no me metería en agua ahí tan así, ¿eh? Yo creo que esa agua es más peligrosa que todos los zombies del juego Hola Ah, está viendo de arriba Me puse más rápido, cabrón Venga, hasta luego Pero porque tiene que tocar el techo Me cago en Dios Una vez que me parió, ya sabía yo que esta vida me iba a quitar a rally Ni me canto esas gustar y todo el problema ¿Pero que son gente de esa partida o qué? Si No es que no se los encuentran Son trofeos realmente Este juego me va a costar Me va a costar otra vida como en la Atlas Me cago en Dios, la Virgen Co ¿Qué está pasando aquí? Voy a cerrar la puerta ¿Qué pasa? Que soy un montón de ruido, no sé de dónde Si, así me he quedado yo igual ¿Qué coño? Este es Ficker Bay Mira No sé si Estoy bien, ya pasas A poco que tenías Esto que es Es turno Muerto, muerto, muerto Perfecto Muy bien, ¿no? Ah, transformada Transformada, muerto, transformada, transformada Muerto, muerto, muerto ¿Y cómo se llamaba la tipa? Mía, es la que no tiene nada Ah, es verdad Esto me lo quedo, compadre Seguro que son personajes, pero de verdad Anda ¿Es L? Claro, sí, L No sé Así que, así, L ¿Puede ser L de left? No Ac, ac, ac Oye, a ver ¿Qué vas? Abre la puerta Ah, sí, con la Ah, con el cortafrí Ponía M, nada O sea, Mía, nada Mía Gracias a Dios Soy yo Soy Izan Izan Ah, eso es mi parienta ¿Izan? ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No, no Yo no te... Yo me pareció extraño Dice, te llamé Como que no Mandó un vídeo diciendo que no fueras Joder ¿A dónde me llevas? A un lugar seguro ¿Vas a decirme qué pasa? Has estado desaparecida tres años Tres años Te han pasado tres años O tres años y sigue con la misma ropa Claro que sí, se podría cambiar la barra Pasa, pasa tú Vas a ver lo que pasa Yo te cubro ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no Antes debemos salir de aquí Creo que es por aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que llevas tres años y no sabes ni por dónde es o qué? Abre, va tres años y no es cerrada ¿Qué no? ¿Qué rico? Mía, tenemos que hablar El mensaje que enviaste Yo no No fui yo ¿Fuiste tú? ¿Quién hablas? No fui yo Bueno, vale Dime qué está pasando Estoy diciendo todo lo que sé Que no me cuenten películas Venga Bueno, así que no voy a dejar de entrar a correr Ahora Ya verás De hecho Es aquí ¿Quién hablo yo? Recuerdo esta habitación Aquí había otra puerta Estoy segura Hay otra puerta ¿Está aquí? No está ¡No está! Aquí Hola Vamos a ser una familia Me pone ¡Eu! ¡Eu! ¿Este es una yaya? Sí Pero Esta está zumbada Esta tía De tres años aquí ¿Qué haces? Hombre, si yo estuviera Tres años ahí También me quedaría zumbada Venga Oye, que me va a aparecer Una mano por detrás o algo Le echaré un vistazo Bueno, la verdad es que Está muy limpio todo Tampoco Si, lo que me enseñé Es que en tres años No había acogido a nadie Que haya muerto ¿Y por qué tengo que echar un vistazo yo? Hostia, aquí es por donde está el Está el bicho ese ¿Y si la reviento? Igual hay algo dentro Como unos quid Que sé que han descubierto ahí 250 gramos ¡Ah! ¡No! 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 Hasta luego Voy a seguir mirando No hay nada Otra muñeca Hay que poner aquí las muñecas Para que me distraigan O qué Vestida de azul ¿Hola? ¿Te has resbalado? Te metes en una habitación nueva Y te metes corriendo Es un Sí, porque yo soy un temerario ¿Ves? Esta puerta Se abre sola Pues no pasa nada Es el aire El aire y el agua No me pongas Abre los cajones Cuando ¿Coco el teléfono? No, no ¿Están llamando? No No Pero puedo cogerlo Cójelo No hay línea No hay línea Me cago en la madre Me parió Junto a puerta No hay línea No hay línea cuando se llama el marco Sí Es gracioso porque Es verdad Un mapa de que sela me pesda Lo que más vale nada Eh, vale Ahí ha estado, ¿verdad? Sí Bueno Ya kingdom ¿Tienes que lanzar al baño, no? Sí. ¿Se puede? Aquí está la pistola, que ya acabará la pistola. ¿Lo ves? Un instrumento normal. Sí. Eso es como la hierba, digamos. Un instrumento normal. Sí. ¿Qué coño? Lo usas con el control, así que cuidado no le des. Estoy viendo que llamas. ¿El teléfono? Pues cójalo. No, el teléfono no. Puta, el golpe es en la puerta, no sé dónde. No. Igual están. ¡Jabrones! Ya no salí. Vamos a cerrar otra vez. Hijo de puta madre, ahora sí que yo no me apuro a alguien. Tiene oído alguien y se está perdiendo la musicita de mierda. Madre mía, no enfocas más lejos, hijoputa. Madre mía. Sí. Ay, que va muy lento esto. Vamos, onda lento. Gracias. Es mía. Ya está, ya me van a coger. Me van a coger porque... Está... Mira cómo baja de lento. Madre mía. Sube, sube, sube. Sí, sí. Mía, mía. Sí, pero está... El agua en la madre la parió. Un tren chiquito lleva la tía. ¡Wow! Está súper fuerte. Madre mía. ¡Ah! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esto tiene que ser sacada! Que no va a acabar muy bien para ella, ¿eh? O para mí. No para ambos. Madre que me marió. ¡Puedo oírla! ¡Coge el cuchillo! ¡Puedo sentir como se abre el camino dentro de mí! ¡Sal de mí! ¡Déjame en paz! ¿Has sido malo? Oye, que no puedo irme para otro lado. ¿El cuchillo? ¿El cuchillo? ¿Qué demonios eres mía? ¿Qué demonios eres? Control. Cúrate. Así es como te cura una mano atravesada echándote... ... un medio esquina. ¿Pero qué estás pasando otra vez? ¡A mi manita! ¡Vamos! ¡No me jodas! Ah no, 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 es un cuchillo. ¡No, es una astilla! ¿Qué? 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 ¿Qué, qué? Una chula. Muere. Muere o no muere? Muere, trabajas ahí el domo. ¡Reviento! Pues nada, hasta hemos venido. Sí, sí, sí. Te has recorrido todo el país. Te has metido donde no te llaman. Te acaban de atravesar la mano y todo para matar a tu amada. Perfecto. Y ahora llamo con el cadáver. Se ha caído justo. Mierda, están llamando al teléfono. Oye, me devuelves... ¿Estás bien? Están llamando al teléfono, macho. Escógelo. Hombre. Te van a decir. Que no he ido a trabajar. Ok. Aquí que hay, no hay nada. ¿Por qué me haces abrir los cajones y no hay nada? No. En cuanto me despiste va a salir... Venga, voy a poner el teléfono. Por lo poco me va a salir el cabrón. No deberías haber venido. No deberías haber venido. ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe. Prueba a salir por el ático. ¿El ático? Ve allí. Ahora. Claro que sí, guapi. Madre mía, ¿qué está pasando? Está abriendo todas las puertas. Me cago en la puta, ya sabía yo que aquí... Se ve por allí. Mira la sangre. Es verdad. En eso no me había fijado. En teoría el ático se va por la escalera. Sí. ¿No es algún regalo? Sí. Pero la escalera no está bajada. El interruptor no va. Como en la demo. Que se quema, que sí. ¿Qué tienes que hacer? Guardar. Sí, eso es lo primero. Bueno, ya tengo un hacha. Bueno, hagamos algo. ¿Botón derecho que es para... Para asustar o para defenderme? Para parar, me imagino el golpe. No, para coger las dos manos y pegar más fuerte. El golpe lo paras con la vara espaciadora. Y es bastante útil, ¿eh? Mitiga el daño. El parar, ¿no? Sí, sí, mitiga el daño un montón. Bueno, pero entonces... Te va a dar una pista. Tienes un corta fríos. Ah, vale, ya me acuerdo. He visto una cadena. Mínimo. Están mirando por aquí. Hola, bebé. Vale. No me das nada, ¿no? No me das nada. ¡Madre mía! ¿Lo he visto solo yo o...? Yo también lo he visto. Ah, no he visto. Yo no sé dónde habrá salido. Porque a la izquierda no hay nada. No sé si mirar a la izquierda o a la derecha. Te esperabas que no te salía de ahí, ¿eh? ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! ¡No se puede cerrar! Pero no es mal que yo a mirar antes. Lo imposible que es. Para la escalera. Para la puta risa. No me avisa ni nada. ¡No me cago en Dios, la Virgen! ¡Ah, por favor! ¿Qué tienes en la otra mano? Empieza lo bueno. ¡Pero que no te vayas a verlo hecho! ¡Que te enfademe esto! ¡Me ha dolido! ¡Mamadre mía! ¿Dónde la ha hecho? ¿Dónde la tienes? ¡Corre! ¡Porque no me deja! ¡Corre! ¡Quítatelo! ¡Madre mía! ¡Con intención a la de! ¡Qué desarmillado, hijo de puta! ¡Aaah! ¡Te cagas! ¡No puede ser! Que no has muerto, que no has muerto. Falta una mano. Ni que es la mala. Sí, pero que cuando... Cuando me ha pasado eso digo... Vale, ya la he palmado. Pero no, no. Es parte del juego. ¡Voy! ¡A quemadlo! ¡COOOOOO! ¡Joder! ¿Qué quieres que haga? No pasa nada. Cúrate, dale control. ¿Pero qué se va a echar? ¡Hala por favor! Echa el liquidito ese. Ya está, ¿no? Se le cierra un poquito. Ah, ¿sí? Por lo menos ahora no chorrea a tope. ¡Muñoncito, muñoncito! Podría haber cogido mi mano, ¿no? ¿Al suelo? ¿Para qué? Para tirársela. Yo pensé que me sentiría mejor. Podrías coger tu mano cogiendo el hacha. Ah, pues sí. Hostia, una pistola. Asco. ¿Qué caro con los dientes? Tío, cuesta. Vale. Es que eso es lo que te iba a decir. Tienes que ver cómo recargas genial. Parece Chenique. A ver. Joder, malditos maniquís. Pero, ¿para qué me das tanta munición? Con el hacha podréos romper las cajas de madera. No, pero dispare esto, ¿la hay? Es que se me ha ido la pinza. Mira, recarga. Recarga. Con el muñoncita. Con el muñoncín. Luego podré romper las cajas, ¿o qué? No, te puedes poner el hacha con el uno. Ah, que sigo teniendo el hacha. Sí, me parece que la tenías guardada. Es que está. Es que no me pides. Dame un brazo de esos. Me lo voy a poner. Es que no tienen brazos. Qué cabrones. Te puedes poner un pie. Sí, no veo qué faltaba. ¿Por aquí se debería salir? Sí, por ahí debe salir. El poder es intentar salir. ¡Aaah! 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 ¡Te marearon encima entera! ¡Moder! ¡Aaah! ¡Me has estado buscando! ¡¿Por qué?! ¡Aaah! ¿Qué haces disparando? ¡Que me está dañando! ¡Oye, vete! ¡Uuuuuh! ¡Tengo que destruirlo! ¡Qué chulo! ¡Por qué es tan mala! ¡Huolo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Todos confían en mí! ¡Uuuh! ¡Se viene corriendo! ¡Ay, puta! ¡Todos! ¡Vamos! ¡Se me ha cerrado! ¡Aaah! ¡Qué chulo! ¡Aaah! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Muy bien! ¡Aaah! ¡No te lo he dejado! ¡No te lo he dejado! ¡Uuuh! ¡Pasó! ¡Hay que morir una vez para ver si no se muere! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, que la parió! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mía es muy peligrosa cuando está furiosa, tienes que detenerla, pues se lo que cueste! Yo me he quedado en la habitación dando vueltas hasta que la he matado Lo que pasa es que hay unas vigas en medio que las corta Y las puertas Vaya, tengo un muñoncito De acuerdo Vale ¿Pero qué dice de acuerdo? ¿Vale? Este hombre ¿Qué se cree? ¿Una puta la va a poder ser un rey del mundo? Si ves cajas rompelaz De esa habitación No sé si había alguna Si ¿Se queda abajo lo que sale o sale despedido? No se queda abajo Ahí a la derecha hay una habitación Ahí creo que por lo menos si que salía una de munición Sí, voy a ver si delante te subí porque ahí te lo he visto Ahí está En las cajas no hay nada No, no lo ve Había municiones en las cajas A mí me suena que siquiera me ha salido O 40 balas Madre mía, es que pronto me va a lanzar ¿Y si sigo para arriba? No, no, baja, baja Bajando Es que antes que se haya caído encima Ahí Ahí ya está No, si se cierra luego solo Si hombre, si te alejas mucho se va falladito Ahí, ahí Le has metido tres tiros No, no se pone Nada, la cortada de arriba ¡Hola! ¡No te espadas ahí, hombre! ¡Ahí! ¡No quiero ver que se hable! ¡Ay! ¡Me encarga, coño! ¡No quiero ver que se hable! ¡Oye, que le he dado! ¡Oh, vaya viaje también, tío! ¡Rave, me voy a apoyar! ¡Ahí va! ¡No, no, no te has matado! ¡Cúrate, cuírate, cuírate! ¡Ay, que le he matado! ¡Ha muerto! ¡Azco! ¡Eras puta que si me matas! ¡Cojo la motosierra! ¡Cojo la motosierra! ¡No se puede! ¡Ojalá! ¿Puedo hacer como As? ¿Me la pongo ahí en el brazo que me han cortado? ¡Sí! ¡No me han cortado! ¡Y cómo no! ¡La cabrona! ¡Ha reventado la... ¿Te vas a morir o...? ¡Bueno, pues ahí estás! ¡Me cago en Dios que es el turno! ¡Ya sabía yo!